Gracias por atendernos a esta hora y queremos preguntarle cuál es la posición que ha tomado la Unión Europea sobre el grave asunto de Afganistán, la retirada de las tropas estadounidenses y el control que lo toma el Talibán, lo que hará muy difícil la situación de paz en la región. Bueno, pues la posición, al principio la confusión por la inmensa catástrofe que ha sido la forma de retirarse, que ha sido un fiasco colosal de la administración norteamericana de Biden, por supuesto que no ha sido paliada por parte de los europeos. En ese sentido ha habido países que han salido mejor, en ese sentido que han repatriado mejor a sus tropas y a su personal civil y también a aquellos afganos que se han hecho merecedores de ser llevados afuera del peligro a otros países, porque han trabajado para los ejércitos y para las misiones occidentales y que podían esperar con seguridad represalias realmente letales, en muchos casos están matando a gente que ha trabajado y que ha tenido relaciones con las tropas exteriores y toda la retórica, esa falsaria que está utilizando el Talibán en este momento, no puede ocultar que están sucediendo atrocidades y que las personas que han estado en contacto con las fuerzas occidentales debían salir. Lo que pasa es que dado el desastre general de las órdenes dadas por la Casa Blanca y cómo se ha producido la retirada, lo que está claro es que ha quedado mucha gente allí, ha quedado muchos colaboradores identificados, además han quedado todos los materiales y el equipamiento de los norteamericanos también para identificar a esta gente. En realidad lo que ha sucedido es terrible y es un crimen. En este momento lo que se está viendo en la Unión Europea es que por fin hay algo de sentido común en los grandes, por fin hay algo de sentido común porque al principio ahí salieron Borrer y sobre todo Sánchez, el jefe de gobierno español que está tan débil y tiene a un país en una situación tan desesperada por culpa suya, por supuesto porque su grado de destrucción no admite realmente comparación en toda Europa y menos Sánchez está deseando llevar afganos para granjearse simpatías en la Comisión Europea y en el propio Estados Unidos y entonces se ofrecía muy obsequioso a recibir todos los afganos que pudieran en contra de los intereses y de la seguridad de los españoles. Pero lo cierto es que la Comisión, gracias a que Alemania está a punto de tener elecciones, que es un factor importantísimo, y a que Francia tiene elecciones el año que viene, es decir, Alemania dentro de unas semanas y Francia el año que viene, gracias a eso, se impone el sentido común y ya han dejado claro que Europa no puede ser el destino final de la oleada de afganos que puedan salir del país huyendo de los talibán, que eso no puede ser y que las fronteras serán cerradas como las están cerrando muchos países por su cuenta de riesgo ya en estos momentos, porque no pueden asumir el riesgo ni la carga que eso supondría. Eurodiputado, le saluda Sergio Held, entiendo que usted sigue haciendo una gira por América Latina y precisamente me gustaría poner un momento la mirada allí, cambiando un poco el tercio y hablar un momento sobre Venezuela, un país del que usted siempre está muy pendiente desde el Parlamento Europeo y hablar un poco de qué significa, o bueno, sí, qué significa para usted esta decisión de la oposición venezolana, si se le puede llamar así, de participar en los próximos comicios regionales. ¿Es esto fruto de los diálogos que se adelantan en México? ¿Cómo lo evalúan ustedes desde el Parlamento Europeo? Eso lo ha dicho, usted mismo lo ha dicho, dice oposición, si se le puede llamar así. En fin, yo creo, es mi opinión, por supuesto, todo el mundo es libre de opinar lo contrario y respeto a aquellos que crean que esta vez van a poder engañar o van a poder llegar a unos acuerdos con un tirano y con una mafia criminal como es el gobierno venezolano, a cambio de nada, porque ellos no pueden ofrecer nada. El levantamiento de las sanciones les va a venir simplemente con que blanqueen las elecciones esas que planean que serán unas elecciones bajo todo el aparato represor de Maduro, con el SEBIN, con todas las fuerzas, con el directorio de la policía política funcionando a plena marcha y, en fin, es decir, en unas condiciones en las que nadie, ningún ser adulto, propondría celebrar unas elecciones. Lo que pasa es que Maduro necesita ese levantamiento de las sanciones que le cuesta mucho dinero y está dispuesto a dar mucho dinero a cambio de ese levantamiento de las sanciones. Y ahí ya, sabiendo eso, pues ya empieza uno a explicarse por qué de repente se han empezado a ablandar las posiciones el señor Guaidó, el señor Capriles, el señor López, que hablaban del usurpador, que hablaban de que con él no se podrían, por supuesto, celebrar elecciones. Ya se pueden celebrar elecciones con el usurpador y ya no lo llaman el usurpador, sino ya en la firma previa de este acuerdo inicial que se firmó aquí en México, cuentan, ya llaman gobierno, asumen, que el gobierno de Maduro es el gobierno legítimo de Venezuela y que ellos, que eran el gobierno interino y legítimo, ya no son nada de eso, sino son una unidad opositora de fuerzas opositoras que en realidad están allí porque quieren repartirse el pastel, porque ven que realmente el señor Maduro, el señor Maduro, gracias a la colaboración de la Unión Europea, de la nueva administración norteamericana y de esos expertos en mediación que también, que en Colombia conocen también, o sea, que son esos países escandinavos que no se juegan nada, pero que siempre sacan algo de los engaños y que siempre sacan algo al poderoso y que siempre acaban ayudando al poderoso y el poderoso en estos casos siempre es el que tiene la mano sobre, el que tiene el control al poder y el que tiene la mano sobre los recursos. En ese sentido, la negociación de esa llamada oposición con el usurpador y con la mafia del usurpador en México, por mucha mediación y por mucho blanqueamiento que tenga del señor Borrell, tan interesado como si fuera una cosa propia, realmente tremendamente interesado también, parece, en el Departamento de Estado, tan lleno de progresistas, llamados progresistas, en este momento con el señor Biden, también entusiasmados con intentar salvar la cara a la dictadura de Maduro. Así no van a llegar a ningún sitio, por supuesto, necesitarán sus migajas a cada uno de los que estén en ese proceso, pero los venezolanos seguirán sufriendo terriblemente, seguirán huyendo de su país por millones, como están huyendo, estarán pidiendo limosna y buscando su vida desesperadamente, separadas las familias por todo el globo, por todo el continente, hoy ya por todo el globo, los venezolanos buscando cómo vivir por haber en su día, no haber votado y haber asumido tantas negociaciones como esta. En ese sentido, Maduro está más sólido que hace dos años y que hace tres años y que hace cuatro años. Ese es el balance que hay que hacer, es el balance realista y si no se toman medidas contra Maduro, sino al contrario, se le acomoda a Maduro y se intenta bloquear a Maduro, pues vamos a tener Maduro para varias generaciones en ese sentido. Ese es mi triste balance de lo que hay, a no ser, como digo, que estas negociaciones sean desenmascaradas como lo que son, como una auténtica farsa para que ganen dinero unos cuantos, unos cuantos en Occidente, unos cuantos en la oposición y desde luego todos en la cúpula criminal de Caracas y que se desenmascare eso y que realmente vuelva en algún momento una política de dignidad de ir realmente a crear al dictador y a la dictadura, a los criminales, crearles una situación que les obligue realmente, realmente a hacer concesiones. Y eso no se hace yéndose a tomar, a sentarse tranquilamente juntos, ni en Barbados, ni en México, ni en Noruega, ni en ningún sitio del mundo. Doctor Germán, en estos momentos, ¿cuál es la postura que ha tomado, o por lo menos cómo se ha pronunciado, en qué sentido el gobierno español ante estas elecciones, que como usted lo ha reseñado, pues no dejan de dejar mucho sin sabor porque demuestran que pareciera que llegaron al precio entonces de la oposición que decidió sentarse en una mesa a dialogar y que producto de ese diálogo terminarán repartiéndose, como diríamos nosotros en Colombia, la marrana, el chancho, para saber a quién le corresponde y a cuánto le toca. Evidentemente con una oposición que creíamos era firme y estaba en contra de la narcodictadura. Pues no, no. Esa descripción que ha hecho del reparto del chancho es absolutamente exacta. Ahí va a estar la oposición repartiéndose las miganjas, las peores partes del chancho, con la dictadura y, por supuesto, con aquellos europeos y aquellos americanos que están participando en esto y entre los europeos. Por supuesto, los españoles, el gobierno español, eso. Yo me gusta que se recuerde que la complicidad del gobierno español con el gobierno de Maduro, por mucho que se disimulen con enfados puntuales y con que se le mete Leopoldo en la embajada y dice que va a romper relaciones y hacen espectáculos de todo tipo, la íntima complicidad de Sánchez, de Zapatero, de Ávalos, el amigo de Delci, etcétera, etcétera, con el régimen criminal y narco comunista de Venezuela es tremenda. Es una relación íntima, es una relación en la que en Venezuela saben todo sobre la gente de ese gobierno, saben lo que hicieron todos estos en PDVSA, saben todos los que están comprometidos en PDVSA y los que están comprometidos en otras cosas aún más turbias o en las ventas y en las compras de materiales y de armamento, etcétera, etcétera. Pero además tienen también, por supuesto, tienen parte del gobierno trabajando para ellos, que es su franquicia. El grupo de Podemos es una franquicia del narco comunismo iberoamericano, es una franquicia de Chávez, pero es una franquicia de las FARC también. Uno de los hombres de las FARC que negoció en La Habana, en los acuerdos de La Habana, fue Enrique Santiago, hoy es secretario de Estado, y manda muchísimo ahí en el grupo parlamentario de Podemos. Tenemos a toda esta gente, tenemos a Lerregón, a Monedero haciendo caja por Iberoamérica, tenemos a todas estas gentes, esta trama del Foro de Sao Paulo en el gobierno, y como tal es un gobierno que está implicado y participa en lo que son los proyectos del Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo quiere, de momento, arrollar Colombia. Ese es su próximo objetivo, es decir, lo que ha logrado ya prácticamente con Chile. Vamos a ver qué pasa con Chile, si hay una reacción nacional, ojalá la haya por parte de los chilenos, que se den cuenta a tiempo aún de lo que les están haciendo, de que les están arrebatando la libertad, las instituciones y la democracia, quizá para siempre. A ver si reaccionan y salen a la calle a esas consultas que va a haber, y realmente allí la mayoría de los chilenos echan a la basura de la historia a quienes los han secuestrado durante el último año, a base de violencia, los han llevado a una asamblea constituyente, que sea donde la elección de la constituyente ha participado un 39% de los electores, es decir, el 61% de los chilenos no participan en la redacción de su nueva constitución, que va a ser una constitución izquierdista, liberticida, enemiga de la propiedad privada, volcada al control de los ciudadanos, sin libertades, o sea, con arbitrariedad para los recortes, allá donde quiera, en las libertades, en las propiedades, en los derechos de expresión, en todo. Es decir, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en tantos sitios. Eso es el foro de Sao Paulo, que se engrasa con el narco, que cada vez es mayor, por supuesto, porque se suman más superficies de cultivo de coca cada vez que ganan. Cada vez que ganan, como aumentaron con Santos, aumentarán ahora, aumentarán ahora, están aumentando ya con Arce en Bolivia, en Perú, está Evo Morales ya gestionando, desde un motel de cinco estrellas en Lima está gestionando ya todas las operaciones nuevas para ver qué pasa con la coca de Perú. Es decir, estamos ante una inmensa operación de fuerzas legales e ilegales de todos los países iberoamericanos que están implicados. En unos están en el poder, en otros países están en la oposición, en otros países están llegando, en todos tienen representaciones parlamentarias para la toma del poder y para ir liquidando para algunos procesos que lleven a esos países, a esos regímenes socialistas, donde realmente no hay libertades y no hay esperanza. Y al final lo único que nos espera es miseria, crimen y enfrentamiento. Lo estamos viendo en Venezuela todos los días. Por desgracia, nadie aprende en cabeza ajena. Ese es un viejo refrán español que podemos repetir continuamente. Viendo lo cerca que tenemos, cuántas veces han salido los socialistas y los comunistas a arreglar el mundo. Esta vez sí, porque somos nosotros. La vez anterior no, porque se cometieron errores o aquellos eran falsos comunistas, los verdaderos somos nosotros. Esta vez lo vamos a arreglar. Esta vez igual que la anterior. Son millones de muertos, sufrimiento, torturas, destrucción de patrimonio, dictadura y después hundimiento, naufragio y vuelta a empezar. Ese es el eterno carrusel de la miseria. La verdad es que tendríamos que hacer un esfuerzo político de adultos. Todas las fuerzas que queremos la democracia y que queremos la libertad. Deberíamos hacer un esfuerzo conjunto para aunar esas fuerzas contra la peste del narcosocialismo, contra el socialismo del siglo XXI, que es lo mismo, contra el foro de Sao Paulo. En eso estamos precisamente nosotros en este momento que estamos en México y estamos forjando alianzas en contra de los enemigos de la libertad en España, en México, en Colombia, en Ecuador, en todas partes. En todas partes donde miremos y también en toda Europa. Porque si pegó un salto el foro de Sao Paulo con todos sus cárteles detrás que le ayudan y que le alimentan y que le financian con el grupo de Puebla, si pegaron el salto a Europa es porque quieren penetrar Europa. Ya han tomado España. En España están en el gobierno. Bueno, pues ahora ya están con los funcionarios de la Unión Europea. Ya están penetrando en las estructuras de la Unión Europea porque también las quieren conquistar. Aquello también es un negocio. Allí también hay costas. Allí también hay pistas de aterrizaje. Y la producción, ellos esperan poder llevarla al infinito con todos sus negocios, con drogas naturales como la cocaína u otras e incorporar las drogas sintéticas y traerlas a través de Oriente Medio también, a través de Irán, ese otro asociado del foro de Sao Paulo que está presente en todas partes. Ahí lo tenemos en Perú, a los encargados de los iraníes. Ahí tenemos a los iraníes en Venezuela, hasta en La Sopa. Ahí tenemos una penetración en Buenos Aires, en Argentina, en todas partes. Es decir, que estamos ante un cuadro inmenso que tienen un proyecto claro y nosotros estamos aislados cada uno en su país intentando defenderse. Lo que tenemos que hacer es unirnos para que, por ejemplo, los colombianos sepan que tienen en todo el mundo amigos y cauces para expresar la verdad, por ejemplo, de los acontecimientos cuando pasa en el Cauca algo, cuando pasan en diferentes sitios y que resulta que en el mundo, en las agencias de noticias, en las televisiones, incluso en las televisiones que se llaman serias, solo aparece la versión del señor Petro, solo aparece la versión de las disidencias de las FARC, que de disidencias tienen poco, las FARC y del ELN, y siempre aparece la extrema izquierda dictando la narrativa y las fuerzas del orden y el gobierno y las fuerzas democráticas no tienen recursos. Pero me refiero a Colombia como me refiero a otros países. Siempre al final triunfa la narrativa de la izquierda porque la izquierda tiene una red inmensa funcionando en todo el mundo que les permite que las versiones de Petro se estén dando en Corea del Sur a las pocas horas de ser emitidas y perfectamente traducidas y en la agencia de noticias de Corea del Sur y en las diferentes televisiones. Eso es lo que tenemos que conseguir para los buenos, para la verdad, no que se difunda tan fácilmente la mentira. Vamos a intentar difundir la verdad con firmeza, con agilidad, con eficacia, con profesionalidad. Vamos a buscar esas alianzas de las democracias, de los defensores de la libertad. Eso es lo que necesitamos urgentemente si no queremos ser atropellados. Yo tengo mucha esperanza de que lo logremos. Tengo esperanzas de que Colombia se revuelva contra las tentaciones, esas pactistas con lo peor, porque el pactismo con lo peor lleva a lo peor directamente. Que nadie se confunda. Aquellas candidaturas que sean apaciguadoras con la extrema izquierda acabarán dictando los lemas, las directrices y las hojas de ruta de la extrema izquierda. Pero yo tengo esperanzas de que en toda América y en Europa tengamos una reacción a esta deriva tan perversa y desde luego tan contraria a la sociedad libre que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es la sociedad occidental, una sociedad con libertad de expresión, con libertad de creencia, con derecho a la propiedad, con un carácter sagrado del individuo, con fronteras seguras, con inviolabilidad del domicilio. Una sociedad, señor Germán Terch, diputado del Parlamento Europeo por Vox, una sociedad que está clamando a gritos que haya verdad sobre estas tramas que de alguna manera tratan de idear y que ponen en marcha algunos sectores radicales de la extrema izquierda, no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo.